Una locomotora es el vehículo potente que va en la cabecera de un tren y que remolca los vagones a lo largo de la vía. A veces puede haber una segunda locomotora que los empuja desde atrás. Las de trenes de pasajeros son más pequeñas y se diseñan con la velocidad en mente. Las que remolcan cargas son más grandes y resistentes. Las enormes locomotoras de grandes cargas están diseñadas para Norteamérica, donde las vías son más anchas y resistentes que en muchos otros lugares del mundo. Las locomotoras amarillas más pequeñas son para el mercado europeo. Las grises grandes de la derecha son para grandes cargas. Los operarios sueldan enormes trozos de acero para montar la estructura inferior de la locomotora. En cada extremo insertan un perno de acero gigante a través de un orificio. Por ahora solo sueldan los pernos parcialmente para colocarlos en posición. A continuación, elevándolo y moviéndolo con gigantescos soportes, voltean la base para que el lado por el que salen los pernos quede hacia arriba. Después, una grúa la transfiere a otra zona para completar la soldadura. Los pernos requieren una unión excepcional, puesto que conectan la base a los armazones de las ruedas. Un soldador automatizado pasa por cada perno varias veces, para acumular progresivamente una soldadura de 25 milímetros de grosor. Y se hace una soldadura del mismo tamaño en el otro lado del perno. Todas las piezas de acero soldadas son muy gruesas, para que la base sea lo bastante resistente como para aguantar 450 toneladas. A continuación, se colocan el depósito del aire y las tuberías para el sistema de freno neumático y un depósito de combustible de 20.000 litros. Después se montan los seis motores de la locomotora, cada uno con 750 caballos de potencia, seis veces más que un coche normal, para que la locomotora tenga una potencia de 4.500 caballos. Para fabricar cada motor de tracción, se atornillan bobinas de cobre a un cilindro llamado estato, y después se desciende a su interior otro cilindro llamado armadura. Reguladas por un alternador, las bobinas producen un campo electromagnético que gira la armadura, girando a su vez los componentes que impulsan la locomotora. Los operarios lubrican las ruedas, y después, usando una prensa resistente, encajan dos en cada uno de los seis ejes del vehículo. Cada rueda mide un metro de diámetro y pesa media tonelada. El eje tiene un engranaje grande que gira ambas ruedas. La unidad terminada se denomina montaje de engranaje de eje de rueda, WAC, para abreviar. Los operarios lo instalan en cada uno de los seis motores. El engranaje del WAC se acopla con el del motor, de modo que cuando éste funciona, el engranaje gira y hace girar al WAC, que a su vez hace girar las ruedas. De modo que ahora hay seis combinaciones de WAC y motor de tracción. Los operarios los dividen en dos grupos de tres. Después atornillan cada trío a un armazón al que llaman bogey. Ahora la locomotora ya tiene dos bogeys, cada uno con un sistema de frenos neumáticos. Hasta este momento han estado cabeza abajo. Ahora una grúa los voltea y los pone hacia arriba, para preparar el montaje final. Se colocan los dos bogeys cerca de la base, en extremos opuestos. Las grúas la izan y la descienden lentamente sobre los bogeys. Los pernos que sobresalen de la base entran en los orificios de los bogeys. A continuación, se baja un alternador gigante sobre la plataforma de la base. Hará funcionar los motores de tracción, así como los sistemas de control y demás equipo auxiliar. Este motor de 16 cilindros y 4.500 caballos hace funcionar el alternador. La siguiente es la cabina del maquinista. Está aislada acústicamente y va colocada sobre un sistema de amortiguación. Después los diferentes montajes eléctricos, entre ellos estas gruesas mangueras. Cada una contiene más de 1.000 cables, con una corriente de casi 10.000 amperios. Se coloca una chapa sobre el motor y el alternador para protegerlo de los elementos. A partir de aquí, la locomotora pasa a otro departamento para la pintura y los detalles. La locomotora terminada mide casi 23 metros de largo. Con el depósito lleno, pesa 204 toneladas. Y dependiendo del terreno, puede remolcar un tren de hasta un kilómetro de longitud. Viajeros al tren. 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 Viajeros al tren.